Saludos les habla el pastor Héctor Barrero Nos preguntamos cómo será el 2018 La respuesta es otra pregunta ¿Qué estuvo sembrando en el 2017? Si usted ha estado creciendo Si ha sido diligente Si ha sido responsable Si ha sido fiel en lo que se le ha encomendado Si ha desarrollado hábitos para buscar a Dios Entonces el 2018 será un buen año para usted Porque ha estado sembrando bien Pero si usted ha sido inestable en su trabajo Si ha sido irresponsable Si no se le puede confiar una tarea Porque siempre la deja a medias Si no ha podido llevarse bien con otras personas Si su vida ha estado llena de conflictos Si ha gastado más de lo que ha ganado Si ha sido infiel en su hogar Pues el 2018 será un mal año para usted A no ser que se arrepienta Y comience a hacer las cosas bien Porque Dios no puede ser burlado Todo lo que haya sembrado en el 2017 Lo cosechará en el 2018 Propóngase sembrar bien este año Si quiere que las cosas cambien Usted necesita cambiar Para que todos los sueños sean Burk candidatos Vamos a ver adds Que despuésation